El día de hoy en la casa de los famosos, bueno como sabes lo que fue esta gomita convenció a Agustín de que va a dormir en su cama sin embargo la condición que tiene gomita es dormir una noche con Agustín y bueno esto se lo dijo directamente Mariana Echeverría Agustín porque gomita se justificó con que no sabía cómo decírselo ella, posteriormente a esto Agustín mencionó que la forma de hacer que Bridget también pues tome esta iniciativa de querer intercambio, es decir que gomita siente mucho frío, bueno además de esto pues la idea es que Agustín solamente está una noche durmiendo con gomita y ya de ahí Agustín se pase a la cama de gomita siendo que gomita se quedará después con Bridget y gomita quiere darse la oportunidad de dormir con él a base de que deben de darle la ayuda a ella para poder ligarse al chavo guapo desde su perspectiva, posteriormente gomita empezó a hablar acerca de que bueno ella besó a palazuelos y después hizo su fandom de gomizuelos por lo cual nos da a entender que quiere también besar a Agustín en su momento, sin embargo ella cree que Agustín de igual forma va a ceder pero por otro lado lo que fue Potro estuvo hablando con gomita y Mariana ya que Mariana se percató de que Potro fue a los vestidores con Karime y Potro simplemente le dijo a Karime que le daba su lealtad hacia ella y que no le iba a nominar, tanto así que se dieron la mano en pacto, posteriormente a esto lo que es Potro menciona que Shanit les va a comer la cabeza a los demás del cuarto mar porque sabe muy bien que Shanit tiene perfectamente todo calculado y que simplemente es como que el despiste el tema de la edad, sin embargo lo que fue gomita estuvo diciendo que ella siente que el cuarto tierra va a nominar a Shanit y Shanit estuvo pregunte y pregunte pero mencionan que no, que no la van a nominar sin embargo se dan cuenta que Shanit es muy lista por todo lo que hace y simplemente es una apariencia la gente en redes sociales está criticando de que Shanit es como Laura Bosso, primero pues ofende y después se disculpa como lo hizo el día de hoy con Potro sin embargo es totalmente lo contrario, ya que en un momento ofendió a Potro simplemente pues no era muy claro lo que hacía Potro de que él no quiso dormir con Shanit una noche simplemente por un reto, siendo que Shanit dijo pero pues ya estuviese acostado con todo el Acapulco y aquí no va a pasar nada, simplemente es un reto y por eso se ofendió Potro por lo cual el público mencionó que Potro es esa persona que le gusta decir, llevarse y dar su amor negro pero no que le den algo a él o le digan sobre todo y bueno, por eso Potro a pesar de que se disculpó a Shanit, desconfía de ella sabe muy bien que lo tiene planeado todo todo lo que hace lo tiene perfectamente y bueno como puedes ver se quieren también preparar la nominación de esta noche básicamente va a ser un cuarto tierra contra un cuarto mar sin embargo están viendo hacia quien van a apuntar y bueno de momento tienen a la mira lo que es a esta Paola y a Gala porque creen que son las débiles así que de mi parte sería todo recuerda suscribirte, nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!